Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Lilian Tintori. Ella es activista de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a ti, Andrina. Es muy importante que comenzáramos a hablar acerca de las últimas acciones que se han emprendido en concreto ante distintas instancias. El día de ayer acudiste, es acompañado a un grupo de mujeres y también de familiares, de personas que también están detenidas ante la Defensoría del Pueblo. Quisiera saber qué ocurrió en esa reunión, cuál fue la respuesta que obtuvieron por parte del Defensor del Pueblo y cuáles son las acciones que se van a emprender a partir de ese encuentro. Hemos ido varias veces a lo largo de estos dos años y fuimos otra vez porque confiamos en el ideal de la justicia y en las instituciones de Venezuela. Tenemos la esperanza de que la Defensoría y el Defensor del Pueblo pida la libertad de los presos políticos porque además ellos saben que en este momento están siendo torturados con tratos inhumanos y crueles en las cárceles. Fue una reunión larga, cuatro horas, buena. Cito textual una frase que dijo el Defensor Tarek William Saab con mucho respeto. Vamos a llevar la verdad a la justicia y eso es lo que nosotros queremos como familiares de presos políticos y víctimas. Queremos la verdad, queremos la justicia, queremos la paz para Venezuela y creo que ahí en esa reunión hubo esa conclusión. Ahora queremos acciones, queremos resultados y queremos que la Defensoría pida la libertad de nuestros presos políticos que son inocentes. ¿Cuál fue el desarrollo principal o el principal acuerdo en el que se quedó en esa reunión que entiendo duró más de cuatro horas? Libertad para los presos políticos, revisión de las condiciones, por ejemplo la idea de Salazar que es una militar que está en Uribana, está en desnutrición, en estado de desnutrición, pesa 35 kilos. Hablando a propósito de esos señalamientos que realizara el día de ayer el diputado Diosdado Cabello y lo cual él de alguna manera estaba tratando de decir que estaba desmontando matrices de opinión generadas en contra de un coronel, el coronel Viloria. ¿Cuál es la postura? ¿Esos audios son reales? ¿Son audios forjados? ¿Cuál es la postura que tienes en ese sentido? Son audios manipulados, editados. Ustedes vieron como yo le hablé al coronel. Sí, sí, le hablé fuerte al coronel porque no voy a pasar una violación más de derechos humanos ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi suegra, ni a mi familia. Y levanto la cara y la frente en alto. Y lo digo, no voy a permitir más torturas, ni para Leopoldo, ni para ningún preso político. Pero ellos ponen el audio que yo hablo, pero ellos no ponen lo que él me dice. Por supuesto que son audios manipulados. Lo que sí queda claro es que yo he venido denunciando que nos graban todo el tiempo, que yo he venido denunciando que hay cámaras por todos lados. Yo he venido denunciando que violan nuestros derechos humanos. Y ayer Diosdado violó los derechos humanos del canal del Estado mostrando estas pruebas. Y yo quiero que sepan que esa conversación se dio en la celda de Leopoldo en mi visita conyugal. Esto quiere decir que en la almohada, en la cama, hay micrófonos. Nos espían todo el tiempo. Me saquean el teléfono todo el tiempo. Eso es persecución política directa y la denuncio. Como lo he denunciado en las instancias nacionales y en las instancias internacionales, como lo seguiré denunciando. Hablando de las instancias internacionales, uno de los señalamientos que hacía el diputado Diosdado Cabello era que se había emprendido una suerte de cruzada de descrédito de Venezuela ante el mundo. Cuando se hacen este conjunto de recorridos a lo largo de distintas naciones para exponer el caso, como el de Leopoldo López y de otros llamados presos políticos, ¿de alguna manera se está haciendo un descrédito de lo que es Venezuela? Para nada. Mira, yo creo que de todo lo que hemos vivido, hemos vivido momentos muy duros. Hay que tener mucha fuerza y mucha fe para enfrentarlos. Pero el recorrido internacional, la fuerza de la comunidad internacional, yo le agradezco enormemente porque además hemos dejado el nombre de Venezuela muy en alto. El nombre de Venezuela como lo que viene para Venezuela. Lo que ya inició, que es una Venezuela llena de paz, llena de bienestar, llena de progreso. El rescate de la justicia, el rescate de las instituciones, el rescate del respeto a la mujer, el rescate de los valores fundamentales para reconstruir un país que hoy está en crisis, lamentablemente. Y siempre lo ha hecho con mucho respeto. Al principio de la entrevista mencionabas una frase del defensor del pueblo que asociaba la justicia con la verdad. Ha habido como un señalamiento que ha sido constante por distintos voceros de gobierno cuando se refieren en el caso de la ley de amnistía, en el cual señalan la máxima, sin justicia no hay paz. ¿Qué respuesta tienes para esto? Apoyo esa frase, apoyo lo que dijo Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional. Queremos justicia, pero queremos acciones. Hablan de una mesa de diálogo y todavía no hemos visto cómo se conforma esa mesa de diálogo. Ojalá se dé, pero como dijo Henry Ramos Aluc, un diálogo que funcione, un diálogo que tenga soluciones, un diálogo que sea la reconciliación realmente nacional, porque no es solamente decirlo, es hacerlo. Yo cuando hablo de reconciliación nacional yo me recuerdo de todo lo que yo he vivido a lo largo de estos dos años y del recorrido que hicimos por Venezuela con la campaña Todos por la Libertad, donde yo me abracé con chavistas, varias veces, en varias asambleas. Y eso es reconciliación. Reconciliación es perdonar, perdonar, como nosotros hemos perdonado al fiscal Franklin Nieves, que a pesar de que acusó a Leopoldo, y yo viví esas acusaciones injustas, mentiras, engaños, tuvimos que respirar profundo y decir, el país necesita reconciliación y nosotros no vamos a caer ni en el odio, ni en la rabia, porque eso es lo que provoca, pero no vamos a caer en eso, porque el país no quiere eso. Nosotros queremos tranquilidad, nosotros queremos que nuestros hijos crezcan en este país, que tengan oportunidades de trabajo y si depende de cada uno de nosotros y estamos poniendo toda la fuerza, todo el ánimo, todo nuestro trabajo y seguiré viajando, vamos a hacer una gira nacional de nuevo, por la libertad, por la amnistía ya en febrero. Todo febrero voy a recorrer el país amnistía ya, con esa frase que hoy representa la reconciliación, pero además voy a seguir recorriendo el mundo. No he llegado al viaje 100, pero cuando llegue al viaje 100 yo voy a hacer un resumen para que ustedes vean todo lo que nosotros hemos hecho y todo lo que hemos logrado. Y como ahora tenemos amigos en todos lados, amigos que aman a Venezuela, que aman la democracia y que están caminando juntos con nosotros para el rescate. Hablando de la ley de amnistía, ¿cuáles pudieran ser los avances que hay en este sentido? Entendemos que se han sostenido distintas reuniones con una comisión de la Asamblea Nacional que está específicamente abocada para darle curso a este proyecto de ley. ¿Cuáles pueden ser los avances hasta el momento para cuando se espera sea esta ley discutida en la Asamblea? ¿Y cuáles serían las prioridades? ¿Cuál sería el contenido que pudiera impactar de manera inmediata a todos los venezolanos? Mira, estoy muy cerca del proyecto Amnistía porque me ha reunido con casi todos los abogados que hicieron la ley. La ley está casi lista, pronto la vamos a ver en la Asamblea Nacional y todo el mundo la va a poder leer. Yo la entiendo, varios abogados me explicaron, entre ellos Foro Penal, y es una ley muy amplia, muy bien hecha, muy justa. Lo que les puedo decir es que es una ley que la vamos a lograr desde la Asamblea Nacional y que va a traer muchas sonrisas en familias venezolanas. Vamos a ver cómo los policías el 11 de abril van a volver a sus casas. Vamos a ver cómo nuestros estudiantes, Alexander Tirado, Raúl Emilio Baduel, Rosmi Mantillas, Hilberto Osojo, van a volver a abrazar a su familia. Vamos a ver a Antonio Ledesma, nuestro alcalde metropolitano, en la alcaldía. Vamos a ver a Daniel Ceballos en Táchira. Vamos a ver a Leopoldo de nuevo en las calles de Venezuela. Eso lo vamos a lograr con la amnistía. Hay que tener confianza. Yo les pido, tengan confianza con la ley que se hizo porque se hizo muy bien y tienen años estos abogados trabajando en la ley. Y confianza en nuestros diputados. Confianza en nuestro presidente de la Asamblea Nacional porque es un compromiso moral. La campaña, la médula de la campaña fue amnistía. Yo recorrí el país y caminé con los diputados, con los que ahora son diputados, que me lleno de orgullo de decir que son diputados, porque se ganaron su espacio y lo están haciendo bien. Y lo que gritaba la gente cuando caminábamos por los barrios, por las avenidas, por las asambleas, era amnistía ya. Hablando de esa nueva Asamblea Nacional y en el nuevo rol que se le confiere, ¿cuál piensas pudiera ser el impacto para todos los venezolanos de este nuevo parlamento? Miren, es una gran responsabilidad la que tienen nuestros diputados y todos los venezolanos. Porque lo que se está viendo es que es que un grupo, la cúpula que gobierna, no ha entendido que el venezolano decidió el cambio y con su voto representaron lo que la gente quiere. Quiere cambio, pero quiere vivir mejor. No quiere más escasez, no quiere más colas, no quiere más inseguridad. Quieren vivir en paz. Quieren un país como el que nos merecemos y lo vamos a lograr. Y ya lo estamos logrando. Yo creo que tienen una gran responsabilidad y creo que todos tenemos que ayudarlos. Si ahora es ley amnistía, pues vamos a recorrer el país con amnistía. Si luego va a ser la ley, hay muchos focos de problema. El único problema no son los presos políticos. Hay muchos presos políticos, pero hay tantas cosas que hay que arreglar, reparar, discutir, analizar y mejorar, pero con voluntad política. ¿Qué es lo que ha faltado? No con ineficiencia, no con eficiencia, no con discurso en televisión, no con trabajo. Acciones. Es lo que nosotros queremos ver y vamos a verlas como ya las estamos viendo. Ya se nos agotó el tiempo. No quisiera despedir esta entrevista sin que nos comentaras cómo está hoy Leopoldo López. ¿Cómo está él desde lo físico hasta lo moral? ¿Cómo se encuentra él hoy? Leopoldo está muy solo. Está indignado porque lo han querido torturar a él con muchas acciones. Muchas. Yo no cuento todo. Yo he contado todo en la fiscalía. A las mujeres de la fiscalía. Ellas tienen todo el registro de todo lo que nosotros hemos vivido y lo que ha vivido Leopoldo. Igual que la defensoría. Leopoldo está muy solo. Está aislado en una torre de cuatro pisos. Lo graban todo el tiempo en video y en audio. No nos dejan tener nuestra visita privada. Intentan separar a Leopoldo, a mí y a los niños en Ramo Verde. Le han dado tratos inhumanos de tortura. Le roban sus cosas, le roban sus escritos, le quitan las plumas. Todo el tiempo lo están fastidiando. Tenía un radiecito donde escuchaba algunas cosas que llegan allá a los teques en radio. Se lo quitaron. Le quitaron la carta que le escribió él a su papá el 23 de diciembre para Navidad. Se la quitó el coronel. Todo el tiempo lo están intimidando. Todo el tiempo lo están amenazando. Le han apuntado en el pecho con un fusil que se tiene que trasladar a un aeropuerto a las 11 de la noche. Ha dicho, no, me tendrán que matar pero de aquí no me muevo. Él está en manos del gobierno. Es un rehén del gobierno. Está indignado, está muy solo pero es una roca. Es una roca. Es una roca. Es fuerte, es firme porque él sabe que lo que está viviendo lo están viviendo millones de venezolanos y porque además él decidió enfrentar la justicia injusta precisamente para que pasara todo lo que ha venido pasando. Un despertar de un pueblo. Esa esperanza, esa fuerza, eso que sí vamos a lograr que ya lo estamos logrando. Bueno, le damos las gracias a Lilian Tintori, activista de Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Benevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.